Muy buenas, muy buenas a todos, es 26 de agosto del 2022, son las 10 y 10, creía que era más temprano Bueno, vamos a terminar el gameplay de ayer, que al final no lo grabé por la noche Porque me puse a jugar un ratillo al Red Dead Redemption Me mataron y estoy aquí otra vez parece donde maté a este tío Y teníamos que coger dos baúles, si mal no recuerdo, dos baúles, hay que ver como estoy entre el cofre y el baú No me sale la palabra maletín, es increíble Me tiene que acordar de la prensa del videojuego y a ver si me sale así en la palabra maletín A ver, uno recuerdo que estaba en una isla cuando fui con la barca y otro estaba por aquí Sí, por aquí estaba, lancé una granada, sí Y creo que eran dos Ahora creo que eran tres, no estoy seguro Bueno, ya se verá De todas formas también que tampoco es un diamante nada más Una misión me da 30 diamantes Imagínate lo que me importa a mí es encontrar un maletín No, la verdad es que es bastante poco incentivo Eso es Eso es, uno estaba por aquí Ah, me acuerdo de este hijo de puta que me lanzó un misil Ah, digo que está vivo el nota Ese, ese era el del lanzamisiles ¿Quién me dispara y por dónde? ¿Quién coño son esos tipos? Creo que solo hay uno Solo me han leído para matar a ese, pero bueno Ha merecido la pena Tío, ese cabrón esquiva las balas, tío Tío, ese cabrón esquiva las balas La verdad es que el juego tiene una acción muy buena, tío Y esta ambientación así de África y tal Le da un rollo muy guay, tío Eh, mira ese, tío Es primo de Rikimaru, sobrino de Solid Snake y cuñado de Gabriel Logan ¿Lo habéis visto? Sigiloso más no poder, tío Creo que se apellida Fisher Llevo todo este tiempo jugando y todavía no sé para qué cojones sirven los bidones rojos Tengo ni puñetera idea, tío Bueno, por aquí encontré un barco Puede que sea ese Tiene toda la pinta Pues vamos a ese barco y vamos a continuar el camino que seguimos Por cierto, ayer comimos del carajo Hace un montón de años, eh Que no salía yo a comer un barco con mi mujer y mis niñas, eh Un montón de años, tío Un montón de años Estuvimos muy a gusto Yo me lo pasé muy bien Y hoy he comprado una pizza fresca y una ensalada La voy a repartir entre los cuatro y eso vamos a comer A ver Una putada, eh No jugué con ventilador, tío Una verdadera putada Me va a dar algo Por cierto, he buscado el cable de los auriculares por todas partes Y no encuentro Y en el Carrefour siquiera estaba el cable Ah, pues mira, era en tres Este era el tercero Al final las voy a coger todas Me acuerdo, me acuerdo Eso es Venga, pues mira que bien No he perdido nada La verdad es que no me gusta perder Perder cosas No me importa ganarlas Pero no quiero perder lo que tengo Así que bueno, he vuelto otra vez a la técnica del micrófono de Frank Sinatra Con la pinza de la ropa Clavada en el pecho Aquí como Como si me hubiesen matado con una estaca Como a Drácula Pues igual Escuchame, para salir del paso está de puta madre Y además se oye igual que este O este micro es muy bueno O este micro es muy malo O este Que esta vez Que lo tengo aquí Mira el coche Ahí está Venga, pues ya estamos en paz Vamos a hacer que este tío lea eso Terminamos la misión Y me piro vampiro Estamos relativamente cerca A ver si conseguimos un coche Aquí fue donde me mataron Hoy están las muertes Están un poco Tardan en morir tío Una cosa que... Eje Voy a dejar de hablar Que siempre que me hablan En una situación de... Lo he matado tío Necesito un sanitario ¡Bomas a morir! Eso es que cuando permanezco mucho tiempo en el mismo sitio Me necesitan ayuda Ya sabes, hay que mantener la posición Me van rodeando Creía que eso era algo tío Tío, te digo una cosa, eh Lo he hecho de puta madre Como he calculado ahí el tiro Lo que pasa es que había un arbo delante Pero iba para él El tiro Madre ya, coño Joder, ¿qué hacemos en este puesto? Qué buen tiro En movimiento, eh Agacha la cabeza, Doc ¡Vamos! Oye, estoy a tope Cubridme, voy para allá Tío, cómo está el niño Tío, cómo está el niño ¡Ay, chiquillo! No me vais a atropellar, eh Que no me lo merezco Estoy jugando muy bien, cojones Tío, qué bueno Esto se ha grabado, tío Que vaya los tiros que he pegado Bien, de puta madre Puedo vacilar Puedo vacilar Que caña, tío Yo creo que no Puedo vacilar Y yo que sé Agacha la cabeza y muévete tengo una cosa me ha encantado el insulto no eres nadie no eres nadie y te voy a dejar en menos aún es la polla es para decirlo por Twitter la playa es mejor viva mi equipo no eres nadie y como te coja vas a ser aún menos es el mejor insulto de este tío mierda pues no puedo entrar ni puedo entrar ni parece que haya nada importante este coche creo que no lo voy a coger nada por aquí nada por allí vámonos aquí gracias 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 vamos a Ubisoft Ubisoft entre el Far Cry 2 y el Assassin's Creed además creo que son juegos del mismo año quizás el Far Cry 2 sea el del 2008 no lo sé, ahora mismo no me acuerdo creo que son más o menos del mismo creo que son más o menos del mismo año creo que tengo esto muy fuerte ahí tengo tela de fuerte un maletín cerca nos lo hemos dejado atrás maletín o cinta del chacal que me interesa mucho más la cinta del chacal cinta de chacal si me gustaría encontrarlas todas eh... tío venga hombre, no me jodas a ver eso es vamos a dejar el coche aquí para tenerlo a la vista eh... vale, nos estamos acercando al maletín vale 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 por aquí tiene que estar eso es eh... pues mira tú por dónde a ver a ver a quién encuentra el coche a ver a quién encuentra el coche yo que no encuentro el coche tío he perdido el coche y no estoy cerca cojones necesito un vehículo cojones dónde está el coche tío dónde he aparcado aquí está mi coche hombre, no lo sabía yo hijo de puta voy yo buscando el coche ¿quién? ¿quién ha sido? ¿eh? no te han pegado ningún tiro coño le han dado un machetazo me acabo de acordar del vídeo de lowlogios de flanagan parece una herida de bala es una flecha discrepo que tiene más capullos el flanagan tío hijo de puta carmagedon hostia sería una metralleta normal y corriente vámonos de aquí venga vamos vamos reparando no hay nada como reparar mi vehículo en medio de un incendio eso la herramienta del mecánico definitivo la tuerca de la vida se llama eso lo tienen todos los coches la tuerca de la vida la aprietas un poco y no importa se le inflan las ruedas y la tiene pinchada el motor se le arregla no hace falta ni llenarlo ni de gasolina ni de agua ni de nada hasta el jabón del parabrisas se llena la tuerca de la vida recordadlo siempre mañana voy a montar un taller me voy a comprar esa herramienta y todos los coches que me vengan les aprieto la tuerca de la vida les aprieto la tuerca de la vida les aprieto la tuerca de la vida ya estoy cerquita ya estoy cerquita cerca no puedo usar esto tío carajo la tuerca de la vida de nuevo no pasa nada ya está mira 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 es que le va a salir hasta un capó nuevo ya lo veréis casi le llega a crecer un capó nuevo y mañana la busco en Amazon vamos a ver mira, mira, ahí tiene me da un poco de miedo me da un poco de miedo en verdad no voy a disparar con eso tal vez intenten flanquearnos fallado fallado que malo estoy no ha matado a nadie joder que alguien me cubra sal de ahí he de recargar he enseñado como recargar dos centímetros de mí con una escopeta tranquilo 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 vale son un montón de gente tío son un montón de gente tío eh eh ya tengo como al final me lo carga Bueno, parece que ya está, ¿no? Cojones Y yo, y yo Ah, mira, está más lejos Qué bien Creía que iba a morir, tío Hoy se estaba... Digo, este va a salir ardiendo por algún lado, seguro Y yo vaya la que he liado aquí Sembrar el pánico Se llama la película Eh, qué casualidad, tío Puta madre Ya, qué casualidad, tío Ah, pues no era este fuerte Debería haber uno un poco más adelante Si lo llego a saber, reviento esto a bomba, coño Como pronto he bajado yo la guardia, cojones Estoy muy muy cerquita ¿Quién me va a leer algo antes de morir? No voy a echar de menos a este tío Soy yo Bien, vale, pero no lo escuchará nadie Ya veremos Interrumpimos esta canción para dar un mensaje importante Hay un invasor entre nosotros Los cocodrilos han traído a un espía Va disfrazado de delegado de sanidad Y ha venido a envenenar nuestros pocos El veneno lisiará a nuestros hijos ¿Me oís? A vuestros hijos No podemos permitirlo Hay que defender al espía de inmediato Su vehículo está en la autopista al sur de Will Local Que no llegue al desierto Ya, he leído tu mensajito Ahora vete ¿Qué hago? ¿Me lo cargo? Ah, creía que me ibas a disparar Creía que me ibas a disparar, amigo Es exactamente lo que quiero Que me dispares Hola ¿Vas a dispararme? Ah, me creía ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué coño es eso, tío? Suerte de que ni me estés atacando Ni me hayan pagado para matarte Guardar para matarte Una partida Ha sonado genial La milicia ya viene Ven cuanto antes Muy bien ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Eso es Pues no lo mato Todavía no se acaba la misión Ah, es verdad Ahora tenía que cubrir El nota que era su chofe Hostia Las carreteras están sobrevaloradas ¿Para qué coño quieres ir por la carretera Cuando puedes ir volando? Mierda Hasta el ¿Para qué coño? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No vale para nada. Tener un personaje para elegir... ¿Aquí? No eres un buen tipo. Tengo que desencajillar mi arma antes de irme. Ya nos veremos. Este hombre, se lleva todos los días limpiando y desencajillando el arma, Dios. Bueno, vamos a ver si hay algo por aquí que merezca la pena. Ya hemos terminado la misión. Así que ahora vamos a coger el maletín. ¿Dónde habré soltado el maletín? Digo, ¿dónde habré soltado el maletín el coche, cojones? Aquí. Vale. Eso significa que tiene que estar por aquí. Eso es. Tiene pinta que por aquí. Ahí. Ah, coño. No me deja cogerlo. Allá. Eso está bien. Y ahí tenemos nuestro vehículo. Coche nuevo. Está perfecto. No hace falta que le demos a la tuerca de la vida. Vamos a una parada de autobús. ¿Cuál es la más cercana? La del sur. Veo. Aquí. Veo. Teo. Veo. Veo. Tengo más escubro. Tengo más escubro. Veo. Vamos a ver. Ero. Veo. Y ovo. ¿Vo? Veo. me pregunto si se puede llegar al otro mapa coño en serio se lo han comido los animales porque si, claramente ah no, lo tiene aquí en la mano pero si lo hubiesen asesinado lo hubiesen quitado el paletín así que lo han matado los animales y se lo han dejado ahí para que se lo coman los gusanos no sabemos que le ha pasado exactamente a ese hombre pero si lo han matado y no se lo han comido ha tenido que ser un ser humano a lo mejor pues simplemente ha querido matarlo y ya está coño qué barbaridad yo no he sido anda bueno, no me da opción escucharlo no me deja ¿por qué? ¿por qué no me deja escuchar la cinta del chacal? es que ni siquiera me deja elegirlo yo no he hecho nada raro y es rarísimo ¿por qué, tío? qué tipo de error o de fallo ha habido es que no me deja elegirlo paso la verdad que paso quiero ir a Palad aquí que no se llama Palad sí, quiero ir no entiendo por qué ni me han dado la opción de oír la cinta cuando la he cogido ni ni me dejan seleccionar pero ni esa ni ninguna es absurdo es completamente absurdo en fin guardamos la partida y lo vamos a dejar aquí que son las 11 menos 10 oh ya mira, ahora me lo permite este ya lo he escuchado no lo sé no sé cuál de las cuatro es a los hombres no se les puede domar como si fueran perros o caballos cuanto más golpeas a un hombre más se revela para doblegar su voluntad su espíritu hay que destruirlo psicológicamente la gente piensa que hay que luchar con dignidad que se puede matar a alguien decentemente es absurdo anestésico lo necesitamos para soportar lo horrible que es un asesinato es absurdo anestésico demostrar lo repugnante y terrible que es matar a alguien y luego demostrar que disfrutas con ello tira a herir y luego ejecuta a los heridos quémalos mátalos cuerpo a cuerpo si destruyes sus ideas preconcebidas sobre lo que es un hombre te conviertes en su monstruo particular cuando te temen te vuelves más fuerte mejor pero no olvides que es una exhibición una pose como el rugido del león o el gorila que se golpea el pecho si te quedas en la pose si sucumbes al horror te conviertes en un monstruo y te ves reducido a algo inferior a un hombre y eso puede resultar fatal traerlas es fácil las he traído por las montañas a través del desierto por todas partes lo complicado es moverlas dentro del país cada vez que te paran hay que sobornar o disparar a alguien no es bueno para el negocio una vez que las has colado hay que soltarlas cuanto antes y que el cliente se encargue de ellas ¿cómo mueven las armas? hace seis meses entregue 300 kilos de C4 a Bantuguay apareció con una docena de hombres muertos metió el C4 en los cadáveres porque pensó que nadie lo registraría es un tipo listo ¿de dónde sacas las armas? la gente cree que todas proceden de la desintegración de la unión soviética en el 89 hubo bastante movimiento quizá hasta el 91 pero todo eso se acabó yo muevo armas me lucro con su circulación si se produce un alto el fuego en Liberia y los dos bandos se desarman ¿qué es que se van a comer 2000 toneladas de armas? no me las venden y yo ayer vi a un chaval en un arcen no tendría ni 17 o 18 años llevaba una escopeta en el relazo y había un tipo muerto de la APR en la cuneta con un par de tiros a bocajarro del calibre 12 que le habían arrancado dos buenos trozos de carne el chaval estaba levantándole una pierna para robarle las botas parecía cansado abatido agotado viejo un chaval de su edad no debería tener ese aspecto bueno parece que no es la última ¿no? está mejor por el contexto del lugar y demás no lo sé bueno pues aquí lo dejo hasta luego pues aquí lo dejo